Ya te busqué por todas partes pero fue tan inútil que al final ya me cansé De hablarle a tu recuerdo y caminar por donde caminábamos ayer Y se me fue de la memoria hasta tu voz, se fue tu risa, se fue tu pelo y hasta tu olor Pero no sé por qué yo sigo haciéndote canciones, haciéndote el amor Yo no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver, no voy a poder fingir que estoy bien No te dejaré partir como lo hice ya una vez Yo no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver, no voy a poder fingir que estoy bien A tu lado viviré como lo hice ya una vez Comprende bien, es mucho más que una obsesión Es la necesidad vital del corazón Quizás por esto es que yo sigo haciéndote canciones, haciéndote el amor Yo no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver, no voy a poder fingir que estoy bien Yo no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver, no voy a poder fingir que estoy bien A tu lado viviré como lo hice ya una vez Aún estás presente, la dulce maravilla, aún estás presente tú Yo no sé qué voy a hacer si te vuelvo a ver, no voy a poder fingir que estoy bien No te dejaré partir como lo hice ya una vez, yo no sé qué voy a hacer No te dejaré partir como lo hice ya una vez No te dejaré partir como lo hice ya una vez No te dejaré partir como lo hice ya una vez No te dejaré partir como lo hice ya una vez